Buenos días, miércoles 15 de marzo de 2023. El Ministerio de Minería emitió un comunicado para aclarar que Ramiro Villavicencio continúa ejerciendo funciones como ministro de esa cartera de Estado, ante algunas versiones sobre una posible renuncia de la autoridad. En Cochabamba, las salidas hacia el oriente del país continúan suspendidas debido a los bloqueos registrados en Yapacaní y Pampa Grande de la carretera nueva y antigua. Se recomienda a la población tomar sus previsiones. Continúa el bloqueo hacia la ciudad de Potosí, son varios puntos de bloqueo que existen en este sector, como ser en Pampa, Huancarani, Bichuloma y Ventilla. No hay salidas, ni por la antigua ni por la nueva. Que son tapadas, bloqueadas por ambas carreteras, antigua y nueva. La empresa de la terminal bimodal en Santa Cruz está ofertando el pasaje para el departamento de Cochabamba. Sin embargo, están desviando por Monteagudo, Chuquisaca. En el caso de que para ir a Sucre están yendo por Monteagudo, es mucho más lejos, inclusive para llegar hasta Cochabamba, tienes que ir por... O sea, te das cuenta, es el doble de camino. Pero bueno, hay gente que tiene necesidad, urgencia de viajar. Maestros que acaten el paro cívico de 72 horas serán descontados. Día no trabajado, día no pagado. Así lo afirmó el director departamental de Educación, Salvador Torres. Día que no ha sido trabajado, no podemos nosotros mentir en la información. Vamos a nomás informar lo que corresponde. Seguro que nada, bueno, pues nomás vendrán los descuentos por los días no trabajados. En la Casa Grande del Pueblo se desarrolló el Encuentro Nacional de los Diálogos del Agua para la Vida, que consolidará la propuesta de Bolivia para la Conferencia del Agua en las Naciones Unidas. Unos días más, nuestro presidente va a estar en la Cumbre del Agua en Nueva York y va a decir la palabra de los bolivianos y las bolivianas. Hemos hecho una construcción democrática en comunidad, como sabemos hacerlo, como herencia de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, hablando entre nosotros. En el pato histórico de la Asamblea Legislativa se desarrolla el lanzamiento del octavo Congreso Mundial de la Quínoa, que será en Potosí del 28 al 31 de marzo. Con todas las dificultades que tiene, demostraremos el Congreso del 28 al 31 de marzo. Veremos los 28 ecotipos que tiene de exportación este grano milenario que van a ver nuestros visitantes del mundo. Actualización cartográfica llega al 78% a nivel nacional. Oruro es el tercer departamento en concluir con el trabajo cartográfico. Al 14 de marzo, a horas 9 de la mañana, registramos un avance de la AC de 78%, una cifra ya considerable. La última semana del mes de marzo, la gobernación de Cochabamba realizará la última minga contra el dengue en la zona sur de la ciudad. Buscan eliminar la mayor cantidad de criaderos de mosquitos. Concientización, eliminación de criaderos de mosquitos. Tenemos planificado para la última semana de marzo lo que es en la zona de la Maica, la Chimba y también Sofraco. El Consejo Municipal de Cochabamba analiza la posibilidad de retrasar una hora el día del peatón y del ciclista el próximo 2 de abril, a petición de la Iglesia Católica, ya que cae domingo de Ramos. La misa sería de 10 a 18 horas. El primer domingo del peatón cae domingo de Ramos, ¿verdad? Entonces, nuestra Iglesia Católica entendemos que ha hecho una solicitud para que el día del peatón pueda comenzar a partir de las 10 de la mañana. Fiscalía informa que se convocará a declarar a seis concejales por las investigaciones sobre la Ley Municipal 046, donde se encontraron irregularidades. En una etapa inicial, lógicamente, conforme a los actuados que se vayan a ir evacuando, se va a coordinar también con los investigadores, los funcionarios policiales, a efectos de que se pueda tomar la declaración informativa de las personas que estarían siendo sindicadas en este hecho que vamos a investigar. El Servicio Departamental de Salud de Cochabamba reporta que 14 municipios presentan casos de dengue, de los cuales nueve pertenecen al eje metropolitano. Casos secundarios a los importados que hemos tenido también en nuestros municipios. Esto, lamentablemente, estamos viendo que está afectando nuevamente ya 14 municipios en total, menos, bueno, nueve municipios fuera del trópico. La vicepresidenta del Consejo Municipal del Alto, Fabiola Furulla, entregó víveres, entre otras mercaderías, para que doña Agustina, de 60 años, quien reciclaba botellas plásticas para mantener a sus hijos, pueda emprender su propio negocio. El ministro de Educación indicó que se convocó una mesa de diálogo a maestros urbanos, pero no se realizó porque no podían participar, por lo que la mesa al diálogo no tiene ni hora ni fecha, solo pidió que no hay motivo para realizar las movilizaciones previstas para hoy miércoles. Eso, yo reitero, es innecesario, es innecesario. Ustedes están viendo, no hay cierre de diálogo, no hay ruptura de diálogo, más al contrario, hay esa amplitud de una comunicación de ambas partes.